Mi futuro está aquí, no es necesario oír al extranjero, sonríe Fetigeldasmi, agricultor en Siedifredg, en Argelia. El nopal y su fruto, la tuna, hicieron revivir esta localidad, donde antes muchos soñaban con emigrar. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita, para que te sigan llegando mis videos. Originario de México, el cactus apuntiaficus indica se extendió por las riberas mediterráneas tras el descubrimiento de América. Con sus amplias pencas, que se denominan raquetas, el nopal forma parte del paisaje árido del campo argelino, en estado salvaje o plantado como seto natural. Los cosméticos y la nueva demanda alimentaria, impulsaron esta producción en los últimos años, cuando hasta ahora era cultivado solo por su fruta blanda y azucarada, lo que daba apenas para vivir, con tunas vendidas a 10 dinares la pieza, 7 céntimos de euro, 8 centavos de dólar. La industria cosmética y las revistas de moda europeas y estadounidenses ponen de relieve las propiedades antiarrugas del aceite de nopal, y estudios científicos revelan las múltiples virtudes nutritivas y medicinales de esta planta. Las flores, ricas en vitamina C, calcio y magnesio, se consumen en aguas aromáticas. Y la pulpa del fruto sirve para mermeladas, jugos o vinagre. Excepto las espinas, de donde no se extrae nada, la planta puede ser utilizada en su totalidad. Experiencia mexicana. También la Cámara de Agricultura de la región de Soucaras, donde está Sid y Fred, impulsó desde 2013 el desarrollo de una filial argelina de la Chumbera atrayendo a expertos de México, país de origen y primer productor mundial de esta planta, que figura en su bandera. Expertos mexicanos ayudan a los agricultores argelinos a mejorar los rendimientos al identificar las variedades más ventajosas para cultivar en sus tierras, explica a la AFP Gabriel Rosenzueig, embajador de México en Argelia. Una primera unidad de producción se inició desde 2015 en Sid y Fred, dedicada a los aceites, vinagres y jucos. Y una nueva fábrica inaugurada en 2018 debe impulsar la producción regional. Era de 1.000 litros en 2018 y el objetivo planeado para 2019 es de 7.000 litros. 2.000 euros por litro. En el centro de este auge figura uno de los aceites más caros del mundo. Se requiere una tonelada de semillas para producir un litro de este elixir que puede venderse en más de 2.000 euros el litro en Europa, una vez empacado en pequeños recipientes. Los productores de la región de Sid y Fred obtienen 500 euros por litro vendido al por mayor. Certificado por organismos extranjeros, tal certificación no existe en Argelia. Este aceite de nopal se exporta a Francia, Alemania, Qatar y pronto a Estados Unidos, afirma la AFP un agricultor, Djam el Chai. En la región conservadora de Soucaras, la transformación del cactus hizo emerger una producción familiar que ofrece a las mujeres, a veces empleadas en la recolección, una independencia financiera y a los jóvenes una esperanza de futuro. La madre de Fetty Geldasmi cultiva su propia parcela y puede así economizar para efectuar la peregrinación a la Meca. Gracias al boom del cactus, la familia Geldasmi afirma que multiplicó por 10 sus ingresos. Terminó el crédito con el tendero y ahora están ampliando la casa familiar. Estas tierras que alcanzaban apenas para sobrevivir nos dan esperanza. No hay que irse a otra parte, dice Fetty, 40 años, sereno por su futuro y el de su hija de 10 años en el pueblo de sus ancestros. En Argelia, 30% de los jóvenes están desempleados y muchos ven la emigración como la única salida, con esto la visión del pueblo ha cambiado para centenares de familias. Mohamed Mohamedi, presidente de la cooperativa. Reserva natural de agua, el nopal es un pozo botánico capaz de suministrar hasta 180 toneladas de agua por hectárea y sus raíces mejoran la fertilidad de los suelos, destaca la FAO, Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Una oportunidad para Argelia, que es el país más grande de África y donde el 80% del territorio es árido o semiárido. Según la FAO, como el cactus puede crecer en tierras pobres donde ningún cultivo prospera, esta humilde planta sigue logrando de manera silenciosa pero firme un lugar de primer plano frente al cambio climático y a los riesgos crecientes de sequía. Yo soy Charito Luz y te agradezco mucho haber visto este video. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. ¡Hasta la próxima!